Todos sabemos lo importante y necesario que es tener un lugar de trabajo en casa sobre todo si eres estudiante o trabajas desde allí. Así que en este vídeo te mostraré una manera muy simple de tener tu espacio de trabajo o estudio en casa con estos simples consejos que te daré a continuación. Antes que nada debemos elegir un buen lugar donde ubicar nuestro espacio de trabajo o de estudio. Lo ideal es que éste esté bien iluminado con luz natural y que cuente con la menor distracción posible. Puedes iniciar personalizando algún muro ya sea con pintura o con algún papel tapiz que atraiga tu atención y que te permite enfocarte en tus objetivos y es justo allí en donde colocarás tu escritorio o mesa de trabajo. El arte siempre será un buen aliado no sólo te ayudará a decorar tu espacio sino también puede inspirarte a seguir según el motivo que elijas mostrar. Como no siempre podemos conseguir el escritorio de nuestros sueños bien podemos improvisar y crear algo que se le parezca mucho. En este caso estaré utilizando un par de taburetes que tenía en la casa y sobre ellos colocaré una tabla de madera la cual pertenecía a la mesa de centro de mi salón. Listo de esta manera tan simple he creado una mesa de trabajo con una medida estándar. Si tu espacio es muy pequeño para un escritorio de tamaño estándar puedes crear el tuyo utilizando piezas más pequeñas. La medida mínima es de 70 centímetros de largo por 40 de profundidad y el escritorio total debe tener 75 centímetros de altura con un espacio para las piernas de 65 centímetros. El escritorio o mesa de trabajo no siempre tiene que ser de pedestal también puede ser plegable o fijo a la pared. Sobre tu escritorio o mesa de trabajo trata de colocar objetos que sean de uso diario y continuo y sólo uno que otro elemento decorativo que no interfiera ni distraiga tu trabajo. Elementos como estanterías, libreros, repisas, cajoneras abiertas, etcétera te serán de mucha ayuda para organizar tus libros y objetos de uso diario y al mismo tiempo te servirán de almacenaje para los elementos que usas sólo de manera ocasional. Puedes adaptar algún mueble que tengas por casa que ya no utilices para lo que era como por ejemplo esta estantería que tengo acá, la cual ahora me servirá como librero y almacenaje de ciertos equipos que son un poco más grandes como lo es la impresora y el escáner. Algo de vital importancia es un lugar donde podemos sentarnos. Una silla adecuada nos permitirá una postura cómoda durante nuestras horas de estudio o trabajo. Si es una silla común no olvides personalizarla con algún cojín que no sólo le porte belleza sino también comodidad. Las flores y plantas siempre serán un gran acompañante en tus horas de trabajo. Dicen que aquellas personas que trabajan muchas horas sentadas en una oficina pueden incorporar a pequeña escala un poco de paz a su trabajo simplemente colocando algunas plantas en su escritorio las cuales le servirán también como fuente de inspiración. Esto es algo que leí por ahí, pero es totalmente cierto. Y esto es prácticamente todo lo que necesitas para trabajar tranquilo y feliz. Una buena ubicación, buena iluminación de preferencia que sea natural, un área limpia y despejada de cosas que te distraigan y elementos que te inspiren. El color, estilo y entusiasmo lo pones tú según tus gustos y aspiraciones. ¡Suscríbete al canal! 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 publicaciones luego decir esto me despido esperando volver a encontrarnos en la próxima adiós